¡Muy buenas gente! Bienvenidos a Rime, o Rime, no sé cómo se dice la verdad. Tenía muchas ganas de jugar este juego. Lo voy a hacer en plan serie y seguramente no veáis este capítulo hasta que tenga ya el juego pasado. Quiero hacerlo así, voy a tomar otro rumbo, voy así poco a poco, voy subiendo más cositas al canal y no me quiero poner objetivos ni nada, simplemente disfrutar de los juegos. Y ya está, sin prisa y poco a poco. Así que nada, vamos a darle un poquito de caña, tenemos muchas ganas de este juego, la verdad. Y juego de Tequila Works, que ya disfrutamos aquí en el canal de esta compañía con Dead Light, otro juegazo increíble, gente. De dos dimensiones, o sea, de plataforma de dos dimensiones, de zombie. Buvísimo, buvísimo el juego. Y ahora vamos a disfrutar del Rime. Artísticamente muy bello. Y la banda sonora está muy chula. Por lo que sé, somos un chavalito ahí que aparecemos en una isla. Y supongo yo que tendremos que escapar o algo. Escapar de la isla, pero no tengo ni puta idea, vamos. Es un juego de plataformas y puzzles. Resolver puzzles. Vamos a ver. Si no son muy complicados, la verdad. ¿Qué pasa, coleguita? Saca vetilla y buena. Venga, pabila, venga, hay cositas que haces. Vamos, campeón. Artísticamente es una delicia. Venga, crack. Venga, ahí estamos. Una pasada de juego, ¿eh? Venga, va. ¿No corre o qué? Saca vetilla. No puedo hacer nada. Ah, mira, con el círculo la rodamos. O la saltamos. Ah, mira, ya corre solo, ¿no? Sí, 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 ya corre solo. El gritito de nenaza, el cabrón. Vale, pues no sé, vamos a investigar por aquí, ¿no? No podemos escalar ni nada, ¿no? Todo nos indica que tenemos que ir allí o algo. No lo sé. Ah, mira. Por aquí tenemos cositas. A chapotear en el agua. Ojo, podemos bucear y todo. Buah, qué chulo, tío. Qué chulo. Vale. Como veis, no tenemos interfaz ni nada, ¿eh? Simplemente el menú de opciones y un poco más. Así que no tenemos ni vida ni nada. Venga, crack. Esto va a ser como una especie de tutorial, ¿no? Por donde podemos... Ah, mira, se agarra solo a la pared. Está bien, está bien eso. Aquí podemos saltar. No, no llega, no llega. Bueno, está todo lleno de gaviotillas. Ojo, ¿eh? Qué chulo. Muy chulo. Mira, ahí tenemos una fuente hacia allá. Vale, pero... ¿Esto qué es? Un cerdo, ¿no? Un jabalí, hostia. Cuidado, ¿eh? Vale, tenemos una estatua o algo. Vamos primero a la fuente, aquí, a ver... ...qué se cuenta. Mira, esto ha sido un cerdito. Puto cerdo, cabrón. Vale. ¿Y aquí qué? ¿Qué podemos hacer? Es una especie de zorro, ¿no? O algo. No, no nos deja... No, no podemos hacer nada. Pues... Esto es de investigación pura y dura, ¿no? Tenemos ahí como una especie de luz, ¿eh? Vamos a ir aquí, a ver. Vale, hay cerdito ahí, hombre. Vale, ¿eh? Cuidado. Supercrack. Vale, aquí... Tenemos que pegarle el grito, ¿no? Hola. ¿Y eso dónde va? ¿Qué? Ah, mira, va para la fuente, ¿no? Supongo. ¿Sí? Vale, entonces hay que encontrar... ...tres estatúas más, ¿no? Sí. Serán tres luces. Mira, a ver, allí hemos visto una antes. Tranquilamente. Mira, allí tenemos otra. ¿Y la otra? Nos falta una, ¿eh? Ah, mira, allí detrás. Vale. Pues la tenemos más o menos localizada. Pues espacito, ¿eh? Cuidado. Con el jabalí este. No creo que nos deje pasar, ¿eh? El cabrón. Hola. ¿Qué dices, loco? ¿No? Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado. Se cabrea, ¿eh? Pues vámonos por aquí. Vámonos a eso, entonces. Pues no, tenemos que hacer algo, ¿no? Con eso. Ah, mira, están comiendo aquí. ¿Eso qué coño es? ¿Esto puede ser? Vale, vale, vale. Supongo yo que habrá que... ¡Hala, hala! Coño, ¿cómo vienen los cabrones? ¿Vosotros seguís comiendo allí, hombre? Supongo yo que habrá que dárselo a este para que se mueva o algo, ¿no? Digo yo. ¿Loco? Ahí tienes. Coño, ¿ha desaparecido? ¿Ha desaparecido, hombre? No puede ser verdad. Se los ha tragado la tierra, loco. Me están timando, gente. Me están timando, ¿eh? El juego este. Vamos a cojar a otro, hombre. O sea, que habrá que tirárselo. Supongo yo que habrá que tirárselo ahí en la boca. Vamos. A ver, cuidado. Espacito. Vale, vale, vale. Había que acercárselo. Al loco, hombre. Venga ahí, tira a comer. Vale. Vale. Vale, vale. Venga, ya tenemos otra más. Cuidado, allí. Ojo, allí parece... Parece que hay alguien allí, ¿eh? Vale, la otra está ahí. Supongo yo que esta estará más cerca, ¿no? Que aquella. Vale, tranquilamente. Tranquilamente, gente. Cuidadito por aquí, ¿eh? Que no se caiga nada. Vale, saltamos. ¡Hop! Esa es buenísima. Venga. Arriba, campeón. Sube. Oye, ¿esto qué es? ¿Esto qué coño es? No podemos hacer nada. Ah, sí. Anda. Vale, serán como coleccionables o algo, ¿no? Interesante. Muy interesante. Vale. Cuidadito aquí. Es plataforma lo nuestro, gente. Somos las máquinas. Sube, sube. No, pero ¿dónde vas, loco? Sube, ¿eh? Ahí. Esa es buen nombre. Vale. ¡Hola! Matimos, gente. Matimos. Pensaba que se iba a agarrar ahí, ¿eh? Pero, tío. Este tío es gilipollas. ¡Oh, campeón! Ahí, coño. Agarrote ahí, hombre. No vean, ¿no? Ahora. Ahora se agarra el tío. Venga, sube. Hop. 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 Venga, ahí es buena. Cuidado, ¿eh? Parecía que estaba cerca, pero no. Vale. Esperamos que esté abierto, ¿no? ¡Ojo, eh! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese, loco? Reviento, ¿eh? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde está en nata, eh? ¿Está arriba? Está impresionante el juego, ¿eh? Visualmente... Increíble. Muy bonito, muy bonito el juego. Vale, nos queda una, ¿eh? ¡Hola! Uf, cuidado, ¿eh? Nada más. Banda sonora increíble, gente. Increíble, banda sonora. Vale, bueno, tenemos que ir allí. La calle zona. No sé si... Perdón, veníamos por aquí. Mira, ahí tenemos otro objeto. Ojo, ¿eh? Cuidado. Vale. Vale. Cuidadito, ¿eh? Venga, subimos aquí. Supongo yo que hemos rodeado esta zona. Y ahora podremos acceder aquí. Venga, campeón. Con máquina, hombre. Esa. ¡Cógelo! Anda, mira. Ah, esto es otra cosa. Uh, tenemos como varios casitos o algo de eso, ¿no? Me gusta. Venga, despacito. Vamos, vamos despacito y con buena letra. Esa. Vale, esta ya la voy a encontrar. Ah, mira, estamos aquí, estamos aquí. Y no podemos correr más. ¿No tiene un modo sprint o algo? Bueno, vamos tranquilamente. Tranquilamente, gente. Disfrutando del paisaje. Están bonitas. Oye, será por aquí, ¿no? Se está haciendo de noche, ¿eh? Cuidado. Vale. ¿Y cómo... ¿Y cómo llegamos hasta ahí? Supongo que podremos subir. B. Ah, vale, vale, vale. Tenemos aquí... Ese. Eh, por aquí. Qué crack. Venga, campeón. Que ya tenemos la zona abierta. Vale, ahora tenemos que ir a la fuente. Rapidito. Vámonos. Buah, qué ganas tenía de jugar este juego, gente. Muy chulo, muy chulo. Estamos aquí, estamos aquí. Estamos aquí. Estamos aquí. Venga, vamos a ver. Supongo que es un ascensor o algo, ¿no? Que nos permita subir hasta esa zona o algo. Cuidado, ¿eh? Están iluminándose. ¿Te va a hacer algo? Ah, mira que bien. Anda, si es un zorrito. Qué jefe. O sea, eres tú el cubi, ¿eh? Ojo. Buah. Chulísimo, gente. Mira que cielo. Estrellado. Bavísimo. Guapísimo, guapísimo. Venga, va. Ojo, ¿eh? Vale. Vale, se nos ha desbloqueado una nueva zona, ¿eh? Cuidado. Aquí atrás no es nada, ¿no? Mira, ahí está el pequeño zorrito. El pequeño zorrito. Por aquí nada, ¿no? No sé si tendremos que seguirlo o algo. Qué gracioso como anda por el agua. Voy, crack, voy. ¿Esto qué? ¿Cómo subo hasta ahí? Digo, ¿pero tú ladras o algo? Era un zorro. ¿Los zorros hacen eso? ¿Esto qué? Anda, mira. ¡Ojo! Se ha abierto eso, ¿eh? Corre. Corre, loco. ¡Hop! Esa, buena. ¡Qué máquina! ¡Qué máquina! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ah, se ha bajado ya. Ya voy, ya voy. Crack. ¿Qué dices, loco? Te voy a llamar Kiwi, ¿eh? O Kurama, mejor. Kurama. Esto viene de Naruto, gente. Si alguien no lo ha visto, sería hace. Vale, pues vamos para allá. Supongo yo que habrá que seguirlo. Vamos, campeón. Cuidado, ¿eh? ¿Dónde está? Coño, se nos ha perdido el puto zorro. Tío. Está por aquí, ¿no? ¿Habrá que jugar al escondite o no? Vale, esta zona es la del principio, ¿no? ¿O no? No, es allí. Vale. Vale, aquí tenemos unas tatuas raras. ¿Esto es el zorro, coño? ¿No está? Vale, nos falta otro, ¿eh? Aquí. Ah, tenemos que darle a los tres a la vez. Hostia, pues complicado, ¿eh? Tiene que activarse a los tres a la vez. Aquí. Esa. Vale, vale. Nueva zona desbloqueada, gente. Bueno, eso no era increíble, ¿eh? Pelos de puntos, gente. Eh, mira. Ahí tenemos un desbloqueable de esto. Cuidado. Vamos a cogerlo. Y ahora pasamos tranquilamente a la otra zona. ¿Esto qué coña? Ah, mira, otro quesito. Vale, puta madre. Ahora tenemos dos, gente. Vale. ¿Y por aquí? Nada, ¿no? ¿Por aquí no podemos hacer nada, no? ¿No? Vale. Pues venga. Qué lástima que no me puedo agarrar un poquito más. Coño. Me gustaría que corrieran un poco más. Bueno. Está bien, está bien. Ojo, ¿eh? Mural este. La torre esa. Venga, va. Oye, ¿el zorro dónde? Ah, mira, ahí está. Ahí está el zorrito. Vale. Cuidado, ¿eh? ¿Qué dices, loco? ¿Qué haces aquí? Ojo, ¿eh? Ojo, que parece que tenemos que hacer esto así, ¿no? Ah, mira. A ver. Igual hay que mirar a través de aquí, ¿no? A ver. Cuidado. Amigo, mira, 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 mira. Vale, vale, vale. Entiendo. Para desbloquear los atajos, ¿no? Qué bien. Me gusta. Vale, o sea que allí eso amarillo supongo que también será otra zona como la que acabamos de hacer. Vale, guay. Pues venga, vamos a entrar por aquí. Guapísimo el juego, gente. Increíble. Ojo, ¿eh? Te estampas ahí, loco. Cuidado. ¿Por qué nos podemos caer, no? Bueno, o sí. Pero no sé si nos daremos... Vale, vale, vale. Eh, esto parece un... Cubo. ¿Y esto qué? ¿Qué tenemos que hacer? Para llegar a algún sitio, ¿no? Supongo. Amigo, por aquí, ¿no? Pues saltar ahí. Sí. Venga, coge. Vamos a saltar aquí y así podés subir. Esa. Sube. Buah, qué máquina. El parkour no es nuestro, gente. Plataformeo rico. Mira, aquí tenemos otro igual, ¿no? Supongo yo que habrá que mover aquello. Sí. Vale, tenemos que mover esto de tal forma que... Que mirando a través de allí, ¿eh? A ver. Supongo que... Ahí, ¿no? A ver, suelta. ¿O hay que traerlo aquí? Ah, mira. Hay que ponerlo ahí, creo. Pues nada, vamos a ponerlo. Tranquilamente. Sin prisa. Suelta. Esa es. Vale, se ha puesto solo, ¿eh? Venga, va. Mira. Venga, mira, coño. Vale, cuidado. Esa es. Son unas máquinas, gente. Unas máquinas. Descubriendo ahí los acertijos, ¿eh? De momento es sencillito. Son puzles sencillitos. No tiene mucha historia, la verdad. Bueno, es el principio del juego. Tampoco no te vas a poner aquí un megapuzle ahí todo complicado. Vamos. Luego ya... Cuidado. Vamos a ver. Vale, esto. No, esto... Esto tiene que abrirse de alguna forma, ¿eh? Para poder coger el... De momento creo que aquí no vamos a poder hacer nada. Vale. Vale. Otra zona va a estar, ¿eh? Cuidado. ¿Ahora qué? Tenemos dos zonas aquí, ¿eh? Vale. Esto está aquí. De todas formas, vamos a mirar, por si acaso. Ah, mira. Esto es para la puerta, ¿no? Sí. Pero nos falta un trozo. Nos falta un trozo que pueda ser... ¿Dónde está el trozo? Porque eso es para otra puerta. Igual a lo mejor... Tenemos que mover esto aquí. Tenemos que mover esto aquí. Y ponerlo aquí. Y ponerlo aquí. Y... ¿Y ahora qué? Ah, ¿y esto? Ah, mira. Para girarlo. ¿A ver? Cuidado, ¿eh? Bueno, vamos a la primera. Somos unas máquinas, ¿eh? Unos pros. A ver. Pero esta puerta está abierta, ¿no? No entiendo. A ver. Eh, eh. Se está iluminando, ¿eh? Estamos cerca. Cuidado. Buah. Impresionante, gente. Impresionante. Qué pros. Qué pros somos. Vale. Y ahora ya tenemos la parte que nos ha faltado. Máquinas. Máquinas totales. Vale. ¿No está aquí, loco? Y ahora hay que girar esto, ¿no? Sí. Vale. Puta madre. De lujo. Vale, y ahora... Un pasito. Cuidado. Esa. Esa, gente. Eh, apareció... Aparece un nota allí, ¿eh? Esas notas quiénes son. Ya he visto varios. Vale. Eso no ha abierto esta puerta. Vale, bajamos por aquí, ¿eh? Pasito. Cuidado. Uh. Cuidadito, loco. Vale. Bueno, nueva zona, gente. Nueva zona. A ver el nota este. A ver si nos dice algo. Eh, pero... ¿Por qué se va el cabrón, tío? No te vayas, loco. Tío, es que tío, perro, ¿eh? Cuidado. Esto cae. Esto cae. Esto cae. A ver. No, no podemos coger nada, ¿eh? ¿Se ha iluminado eso? Vale. Por el momento nada. Por aquí nada. ¿Y esto? Eh. Vale. ¿Y si es de otra vez? No. Vale, con el gritito parece que tenemos un poder especial o algo, ¿eh? Esa, buena. Dale más candela al fuego. Me gusta. Aquí tengo otro fuego. ¿Cuántos quedan, coño? Vale. ¿Y esto? No hay llave. No hay llave, gente. No hay llave. Vale. Por aquí nada, ¿eh? ¿Hay que ponerle aquí? Supongo, ¿no? Sí. Joder, pues ya lo hemos quedado sin llave, coño. Vale. ¿Nueva zona? Sí. Nueva zona. Buah. Mavísimo. Bueno, gente. Yo creo que para ser el primer episodio, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejar el primer capítulo aquí. Y nada. Dejad un like si os está gustando, gente. Rico y jugoso like. Y vale un comentario. Y ya lo leeré. Venga. Un saludito, gente. Chao.